Buenos días, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo pinta la cosa con el tema de aumentos y demás? Mira, lo que es fruta todavía se está manteniendo el precio. Y lo que es verdura, más o menos los verdes, sí, lo que está un poco caro. Y el choclo, está viniendo medio caro. El choclo se fue arriba, ¿no? Se fue arriba el choclo. La verdad que sí, está bastante caro. El blanco, el común, si usamos palomita, casi no se lo consigue mucho. Y si lo consigue está a un precio elevado. ¿El zapallo? El zapallo casi está manteniendo el precio del estilo del zapallo. Claro, pero lo que más sale en esta época es el choclo para la sumista. El choclo, el zapallo, los quesos, los quesos criollos, que creo que también aumentaron un poquito. Después lo que es verde, muchos buscan la espinaca también, que está bastante sacadita también. Bueno, ¿usted cree que va a seguir aumentando un poquito más o se va a mantener dentro del tacaro? Pero ahí se va a mantener más o menos. Pienso que va a aumentar un poco. Va a aumentar un poco. El tema también de, bueno, de la chaca, hace ya un par de semanas que vino lloviendo mucho, está afectando mucho los productos, más lo que es verde, lo que es el choclo y todo eso, afectó a mucha agua, ¿no? O sea que se sumó también el tema del clima, exacto. El tema climático se puso su grano de arena también para eso. El tema de la papa, sí, la papa aumentó un poquito también. Aumentó. También, bueno, aducen el tema de la lluvia. Claro. Pero de cualquier manera acá en el mercado, a pesar de que está caro, acá se consiguen mejores precios a veces, ¿no? La verdad que sí, la gente se queja, pero se consigue a precios y lleva buena calidad acá en el mercado, digamos. La gente viene y lleva a su gusto, lleva ya lo que quiere, todos los días, toda la gente acá, mis compañeros, vamos al mercado a buscar productos frescos. Más que nada lleva los productos frescos. ¿Aumenta para ahora, para la Pascua, el pescado? ¿Cómo le va? No se sabe todavía. ¿Pero usted cree que sí puede aumentar? Algo, sí. ¿Cómo está ahora el precio? ¿Está sostenido más o menos? Sí, se mantiene todavía. ¿No han aumentado mucho? No, mínimo, mínimo, no mucho. A ver, tíreme una oferta para mañana, por ejemplo. Para mañana, tenés la Merruza, 8.50, el PGR, el mismo precio, 8.50. Tenés el Chava, los 4.50 el kilo, los merallones de Merruza, que vienen precocidos, están a 6.50 y te rinden 10 merallones el kilo. O sea que dentro de todo está más o menos sostenido el precio. Sí, señor. ¿Y no se vaticinan grandes aumentos? No, mínimo, no mucho. Muchas gracias.